La coalición de transportistas del estado de Veracruz buscará un incremento del 50% a la tarifa del transporte público. El representante de los transportistas, Ignacio Tresili, informó que están buscando una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. El aumento propuesto es equivalente al incremento en los insumos, dijo. Es crítica, ya necesitamos una adecuación tarifaria, es de todos el conocimiento que llevamos 8 años sin un incremento tarifario, únicamente para dar una simplificación de lo crítico que está la situación del transporte. La última vez que tuvimos un incremento tarifario el combustible estaba en 12 pesos, ahorita están en 22 pesos. El salario mínimo, la última vez que tuvimos un incremento tarifario, era de 60 pesos, ahorita están en 170 pesos. Quiere decir que es imposible llevar cualquier negocio que se le suban los insumos en 300% y no poder incrementar tarifas. Y, aunque hemos sido muy bien atendidos por la Dirección de Transporte Público, el único facultado para darnos la adecuación tarifaria que necesitamos es el señor gobernador. Es por eso que el día de ayer y hoy lo hacemos extensivo en Córdoba, para que ustedes tengan conocimiento, pueda llegar la voz al señor gobernador, que requerimos una audiencia pronta para tratar el tema de la adecuación tarifaria.